Hola, pues hoy vamos a seguir con Mario Kart Tour y ya jugué la copa Wario que siempre me adelanto y las juego, pero no tuvo muchas cosas diferentes a excepción de la mansión Luigi X, que esas copas que tienen X me encantan porque te ayudan a conseguir más puntos y porque tienen más rampitas y cosas así. Ah, también la novedad, la de Ruta de Aros. Ay, me urge tener más diamantes para poder sacar más disparos de la tubería. Ahorita tengo 48, creo que se necesitan 45, lo más probable es que sí se pueda, pero bueno, vamos primero a... El Desierto Calimari no lo voy a grabar porque está en reversa. Y no, es diferente, ya lo vimos. El Lago Vainilla 1 también ya lo grabamos, pero voy a grabar la mansión Luigi porque esa no la han visto ustedes. O bueno, no me han visto jugarla. Voy a usar a Bebe Mario porque me encanta y el carrito de Toad porque está súper bonito Bebe Mario. No, no entendí. Ok, vamos. Ya, miren ese fantasmita, está cool. Tanta ternura como brinca y todo y las añitos que haces con... Es super tierno Ok, vamos para allá Fuera de mi camino Miren las rampas, me encantan La caída me da un poco de miedo, pero... Pero si a baby Mario no le da miedo A mi tampoco Está feliz, está gritando la felicidad Ay, derrapé hacia las equivocadas Voy al tercer lugar Como siempre para venir hablando Vamos baby Mario, nosotros podemos Suerteza, banana, rollos No importa si no gana De todos modos era solo para mostrarles No importa si no gana De todos modos era solo para mostrarles Bueno, quedé en segundo lugar Bueno, quedé en segundo lugar Miren su carita toda tierna Me encanta Vamos por la ruta de aros Donde... Estoy emocionada por la otra copa Porque creo que se va a desbloquear esta pista Que no me acuerdo como se llama Pero es una de mis pistas favoritas también Y la musiquita sobre todo es super graciosa Y divertida Y bueno, estamos corriendo con Mario Con Mario y con Wario Tengo mi teoría loca De donde se llama Wario Pero... Que tal si solamente es porque es Mario Pero... Comió algún hongo echado a perder Y se hizo... Una especie de verde O se hizo grande O... Algo así No estoy segura Es solo una... Teoría super loca No me hagan caso La musiquita me da muchas veces... Pero la vez como que se agrada... La vez como que se agrada... La vez como que... Vamos... ¡Vamos! Ay... No derrapó ¡Ay no! ¡Las monedas! ¡Ja! Bueno... Esto no se espera para prueba ¡Ja! Porque ya lo había conseguido antes A Rosalina y a Peach le sobrepasa la... Eh... El vestido y a Wario le sobrepasa la panza en el volante Por dios ¡Ah! Ok, vamos a ver si a la siguiente copa Vamos a conseguir los premios Tres rubíes Sí, sí, sí Denme rubíes ¡Uy! ¡Un carrito! Un carvaje chip ¡Nope! Copa Don King Fu El Castillo Bowser 1R Ah... Antes vamos a... Gastar los... Las... Los rubíes en la tubería Porque quiero cositas Quiero cositas bonitas ¡Boo! ¡Cuechín! ¡Uh! Ese me gusta Bowser Jr. Ese ya lo tenía Ah, superarla a nivel 2 Ok ¡Este también ya lo tenía! Ok, duplicados se fusionan para mejorarlas Ok Bueno A la Wario Sí, tu vez ¡Me encanta! Yo la quería... ¡Ay! Rayos Para eso gasté mis diamantes No quiero que me dupliques las mejoras ¡Dame cosas nuevas! ¡No! ¿Por qué? Bueno, eso es algo ¿Qué más? Ese también es algo Pero yo quiero otro personaje Yo quiero cositas bonitas de pie ¡Ay! Bebé Rosalina Sí, 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 sí Ok Bueno Ahora sí podemos seguir Conseguir 10 vehículos de las listas Ok ¡Uh! Y un rubi Mostrar insignia Listo ¿Qué más? Aquí están todos mis logros Ya Mostrar insignia 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 Eh... Insignia Insignia Espera Eso de mostrar insignia Creo que es Ya sé que es Es lo que te pone al lado de... De los personajes Ok, vamos a... Eh... Usar... En... Bueno, eso Jajaja Ahora sí vamos con el casillo de Bowser Y vamos a usar... O puedo usar Jr. Y el carro vamos a... Mmm... Vamos a ver qué tal está esto Jajaja Vamos a ver qué tal está esto Jajaja Listo Listo Miyabi Yo conozco una banda que se llama Miyabi Este carrito se ve... Inestable Pero se ve chido, eh Y se me fue... Jajaja, está tierno esto No puedo perder esta mierda, cuidado Ah, me quedé de lado Jajaja Ok Wow, este es... Este está bien intentado Hay demasiadas piedras Vamos, vamos, falta esa banana Yo quiero lanzarte esto Yo quiero lanzarte esto Jajaja Un sonrisa, se parecía a la risa de... ¿Quién se reía así? Este... El Grinch, cuando era niño Jajaja Lorelai Lorelai Me decía Lorelai Uy, me faltó nada Para tener las cuatro estrellitas Sigamos, por favor Ah, bueno... Creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque ya... Se... Ya son diez minutos Y... Voy a seguir en otro vídeo Así que... Eso ha sido todo Gracias por escucharme Me ven la próxima Y bye 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 Un saludo